¡Mucho talento! Que lo demuestres. Muchas gracias. Adelante. Con permiso. Siguiendo paso de hermano de Sinaloa despegaba En un avión de Taesa cuando esa línea operaba De Culiacana a Tijuana, de pasajeros llegaban Aprovechando una oferta de ganancia de dinero Se persinó ya adelante al servicio de los güeros Librar de lo que pidiera, así la empezó primero Aprovechando una oferta de ganancia de dinero Gracias, gracias. La verdad es que me gustó mucho tu canción, tu interpretación no mucho, tuviste algunas desafinadas, pero yo sí te voy a dar el pase. No puedo estar más de acuerdo con usted Pues yo, fíjate que yo no Digo la desafinada La desafinada, sí Fíjate, como autor de corridos Me pareces, bueno, el corrido me gustó Siento como intérprete, te falta garra Todavía tienes que echarle más ganas a la cantada Te sentí muy flojo, como que no le pusiste Todas las ganas del mundo, es mi punto de vista Yo no te odio el pase, mi hermano Pero si traes algo para componer Ya van a empezar Sí, hermano, por lo mismo Desafinaste, tampoco voy a Poderte dar el pase esta vez Bueno, sabes que La babadora es Cuando dos de los jueces votan en contra Y una a favor Tienes la oportunidad Tienes la oportunidad de que haya un siguiente voto Un cuarto voto, digamos, del público Y él te puede llevar a cuartos de final O puede decidir esta noche que no estés ¿Tú qué decides? El público, diga ¿Confías que el público votó por ti? Tengo talento ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Qué bonito! ¡Gracias, gracias! Continuamos en el programa en Tengo Talento, Mucho Talento Y el señor Mario ha decidido entrar a la babadora ¿Estás seguro de ti mismo? Sí ¿Seguro del público? ¡Guau! ¿Cómo ves, Pati? Está bien seguro Yo estoy sufriendo con Mario, la verdad Porque su tejana, su traje, ese cinturón, todo La verdad es que muchas veces el público nos ha jugado al revés Y aplauden para que se meta nada más a hacerle una maldad Entonces, no sé si esta vez vaya a ser esa ocasión, ¿verdad? Pati, ¿cómo te sentirías que ahora esta noche el público le jugara mal? No es justo, Chupito, no es justo Eso, mi princesa, eso, mi princesa Muy bien, déjenme decirles que esta noche ustedes han votado Y dos de cada tres Están con Pati ¡Que sí pasa! ¡Que sí pasa! ¡Felicidades! ¡Felicidades, Mario! ¡Para afuera, por favor! ¡Salte inmediatamente! ¡Chupito! Mario se arriesgó ¡Felicidades, Mario! ¡Felicidades, Mario! ¡Felicidades, Mario! ¡Felicidades, Mario! ¡Felicidades, Mario! ¡Felicidades, Mario! ¡Felicidades, Mario!